Lo anticipado en los títulos, un conflicto gremial mantuvo paralizado la recolección de residuos durante varias horas. El conflicto ya alcanzó finalmente un acuerdo y allí está trabajando nuestro compañero Ariel Lima. Ariel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro, Silvia. Ya ha sido levantado oficialmente el paro que desde ayer a las 21 mantenían los recolectores de residuos y que dejó sin recolección de basura a varios barrios de la ciudad de Buenos Aires. En minutos vamos a tener la palabra del secretario de prensa anunciando oficialmente el levantamiento de la medida. Ustedes. Bien, Ariel, estaremos por supuesto en instantes con todos los detalles de lo que fue primero la medida y por supuesto la posibilidad de levantar ese conflicto, la solución para que se pueda normalizar la recolección de residuos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.